como andamos amigos saluditos este quiero hacer este vídeo porque a uno de nuestros seguidores me pidió que explicara cómo nosotros hacíamos para cortar solamente con la cinta y la navaja así que le voy a dar un vídeo corto una verdadera explicación de cómo nosotros lo hacemos simplemente cinta y navaja ok una navaja chirruquera esta navaja de diferencia con otras es que no trae seguro sino que así queda directamente y la cinta que nosotros utilizamos es una cinta que solamente tiene pulgadas ok solo pulgadas mucho más así que la cinta no sirve no importa este voy a explicarle cómo lo hacemos nosotros lo que hacemos es si yo necesito cortar una tira de 10 pulgadas ok de 10 pulgadas vea lo que hago es colocar el número 10 cabal sobre el borde de la hoja que es lo que necesito cortar 10 pulgadas este dedo va por la parte de atrás sobre sobre la hoja ok y con este nomás presiona aquí ok cuando ya tiene exactamente el número 10 ahí que es lo que usted necesita cortar de la hoja el dedo de la parte de atrás solo le sirve de guía solo le sirve de guía y la navaja en la navaja en este caso yo la coloco por la parte de afuera de la cinta la parte de afuera si ves aquí la coloco y con este dedo simplemente agarro la cinta aquí por dentro para presionar la navaja para que quede de esta forma ahí va a quedar la punta de la navaja entonces como ya tenemos aquí que son 10 ok con la muy con la pura punta de la navaja lo que va a hacer es la clave está en que el movimiento de las manos sea igual de las dos manos no va a ser esto ni va a ser esto porque hay simplemente el movimiento es al mismo tiempo y con la muy punta de la navaja si ves y ahí cortamos las 10 pulgadas ok y le queda con el corte no le va a quedar al 100% pero es la forma que nosotros lo hacemos si necesito 8 pulgadas hago lo mismo coloco aquí número 8 sobre el cabal el joint de la hoja la navaja por la parte de afuera la presiono aquí ok y hago esto si ves 6 pulgadas 4 pulgadas ok y ahí me quedan ahí me quedan los cortes que no quedan al 100% ok para mí quedan perfectos para el tipo de trabajo que nosotros hacemos si queremos cortar las hojas a lo largo hacemos lo mismo lo mismo quiero quitarle 10 pulgadas quiero quitarle 12 pulgadas coloco aquí el 12 sobre la el joint de la hoja aquí la mera esquina y la navaja por la parte de afuera solo la presiono con la cinta y hago el mismo movimiento las manos a la misma vez hacia abajo ok hacia abajo de depende de la medida que usted necesita cortar y después hacerlo hasta abajo